La cabaña del misterio Que lindo día para... ¡Aaah! A ver, ¿qué te pasa? ¡Nuevo momento de babosa! Shhh! Bueno, el glitch está cerca Pues sí, por tanto cuidado porque te puedo infectar Oye, ¿ese es el P2? ... Justo como pensé, Gravity Falls se glitcheó y se propagó en el mundo de Juan Adventures. También dice que las caicletas de Disney también han sido infectadas por el glitch. ¡Juan creo que estamos en guerra! ¡Gracias por ver el video!